mundial de jóvenes 2010 un evento exclusivo para aquellos que desean dejarlo todo en la cancha donde están los jóvenes de misión carismática internacional que se escuche bien fuerte la la como está el ambiente aquí estamos con todas nuestras barras están muy felices estar acá están preparados para esta tarde y hicimos algo que es muy común en argentina que son las barras y espero que les haya gustado bueno fue un trabajo arduo mi fuerza quiero decirles que holanda es uno de mis preferidos pero en esta oportunidad hay muchas personas que piensan que la tristeza o la depresión es un estado de ánimo pero la tristeza y la depresión cuando se convierten en una constante en nuestra vida ya llega a ser un espíritu que nos controla y tú quieres hacer algo tú quieres salir adelante pero esa barrera no te deja avanzar pero hoy tú vas a decirle al señor señor si hay alguna tristeza en mi corazón si hay algo dentro de mi vida yo te pido que tú lo quites y que me des esa verdadera libertad que proviene de ti creo que se nos salió espectacular gracias a todos la parte del uniforme se ve una buena inversión y sus banderas y todo felicitaciones a este ministerio la verdad es que estamos uno solo en cristo en la sangre que nos rescató donde está la gente de eeuu la verdad muy lindo muy lindo cierto niñas algunos dirán que estuvieron muy fríos pero yo creo que no son alemanes hicieron un gran esfuerzo y los felicito mundial de jóvenes 2010 un evento exclusivo para aquellos que desean dejarlo todo en la cancha